¡Tropomanía! 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 Llegó el bombazo A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me aprieta, a mí me gusta cantar A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me aprieta, a mí me gusta cantar ¿A qué te pego? A que te pego mi manía, te la voy a pegar A que te pego mi manía, te la voy a pegar A que te pego mi manía, te la voy a pegar Estoy seguro que te la pego Grupo de manía A que te pego mi manía, te la voy a pegar Síguelo bailando, síguelo gozando Síguelo bailando, síguelo gozando Esta es la manía, que se está gozando Esta es la manía, que se está gozando Con todas las mujeres, vamos a gozar Con todas las mujeres, vamos a gozar Ya llegó el bombazo, y se va a gozar Ya llegó el bombazo, y se va a gozar Yo tengo una lluvia, que me tiene loco Yo tengo una lluvia, que me tiene loco Pero mi morena, ahí me rompe coco Pero mi morena, ahí me rompe coco Si quieres manía, yo te doy manía Si quieres manía, yo te doy manía Pídeme manía, me toma manía Pídeme manía, me toma manía Cuando las mujeres, quieren a los hombres Cuando las mujeres, quieren a los hombres Tiene cuatro verde y se la pone por los rincones Tiene cuatro verde y se la pone por los rincones ¡Ué! Y ahora todo el mundo, con la mano ¡A bombazo sí! ¡Uh! ¡No puedo manía! Manía mía es, manía mía es Nena mueve la cintura, como tú mueves los pies Manía mía es, manía mía es Nena mueve la cintura, como tú mueves los pies ¡Bum! Báila lo fincón, báila lo de lao Y si no lo baila, pa' ninguno tú vas Báila lo fincón, báila lo de lao Y si no lo baila, pa' ninguno tú vas ¡Chove! ¡Chove, Quipe! ¡Chove, Quipe! ¡Chove, Quipe! ¡Chove, Quipe! ¡Chove, Quipe! Queren manía, que está en España. Queren manía, Santo Domingo. Queren manía, y Guatemala. Queren manía, y de Puerto Rico. ¡Que guardo un vaso aquí! La advertencia, el cirujano general ha decretado que esta orquesta es de América Latina y del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabamos de recibir hábitos de inundaciones para el norte, sur, este y oeste! ¡Les recomendamos a todos, con las dos manos arriba, haciendo el paso de Guaype! ¡Vamos! 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 Toda y un gallego, toda y un gallego, me tomo, me tomo, me tomo, me tomo romantico, bajo la lluvia, hoy quiero amarte de amor, de amor. ¡Dímela, Rolo Peña! ¡Opa, mía! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Y ahora, todo el mundo con las dos manos arriba, haciendo! ¡El cuarto de Cuey, Cuey! 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 ¡Bajo la lluvia, yo! ¡Te diré cuánto te quiero! ¡Y a ti no me quiero oír! ¡Que me mueven la bolsera! ¡Bajo la lluvia, yo! ¡Te diré cuánto te quiero! ¡Y a ti no me quiero oír! ¡Que me mueven la bolsera! Y por esto Que me enamorado cuando llueve Bomántico, ii, 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 ii Bomántico, ii, 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 ii Que me enamoro cuando llueve Bomántico, ii, 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 ii Amántico, ii, 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 ii Si no te doy un voto Tu amor me voy perdiendo Que llueva, que llueva Estoy enamorado, con un besito en la boca Te diré cuánto te amo, rico Un saludo a la gente de mi barrio, un boy Y dos, y dos, ja, ja Pa'l bailador, africado Ya lo sabía ¡Qué bajo! ¡Hey, hey! ¡Oh María! ¡Oh María! Esos ojitos tan bellos, esos ojitos tan bellos Solo se roban mis sueños A bombas o sí ¡Oh María! Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita Por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Que carita es tan bella, esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos, solo se roban mis sueños ¡Oh, oh oh! ¡Oh, oh! ¡Rubomanía! ¡Ruboyitos bellos! Me siento contento con sus ojos bellos Todos estrellitas en el cielo ¡Gámelo, guiñámelo! ¡Gámelo, soquitos! ¡Gámelo, guiñámelo! Los tres son bien bonitos Pequeña, tu mirada de la manía Ojitos bellos, su tiende Ojitos bellos, me encantan Ojitos bellos, me miran Ojitos bellos, me regalan la calma Ojitos bellos, guiñame los Ojitos bellos, guiñame los ojitos Ojitos bellos, guiñame los Ojitos bellos, me son bien bonitos A bombazos, sí Pum, pum, la manía Pum, pum, la manía Pum, pum, la manía Pum, 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 la manía Pum, pum, la manía Pum, pum, la manía Ojitos bellos, a mí me matan Ojitos bellos, a mí me miran Ojitos bellos, a mí me encantan Ojitos bellos, a esos ojitos Ojitos bellos, que tienen luz Ojitos bellos, cuando me miran Ojitos bellos, veo la luz ¡Ojitos bellos, ya lo sabía! Me miras y te miro Y vamos mirando A poco rastrofundo Que me estoy enamorando Me miras y sonríe Con esa boca tan chula Que estoy enamorado De tu boca me dudas Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera De poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera De poco a poco el corazón Me miras y te miro Y nos quedamos mirando A poco rastrofundo Que me estoy enamorando Me miras y sonríe Con esa boca tan chula Que estoy enamorado De tu boca me dudas Me miras y te miro Y nos quedamos mirando A poco rastrofundo Que me estoy enamorando Me miras y te miro Me miras y sonríe Con esa boca tan chula Me miras y sonríe Con esa boca tan chula Que estoy enamorado De tu boca me dudas Me miras y sonríe Me miras y sonríe Con esa boca tan chula Me miras y sonríe Con esa boca tan chula 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 Como me gusta mirarte, me miro si te miro Ay yo quisiera besarte, me miro si te miro Con sabor de penchula, me miro si te miro Y a veces no cabe duda, me miro si te miro Te miro yo, me miro si te miro Yo me acelera de poco a poco el corazón Me miro si te miro Como me gusta, me miro si te miro Como me encantas Y solamente tu Para el bailador ¡Apritao! Si miro, que loco, pero sabe lo que hace ¡Apritao! 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 Me de enamorar con esa sonrisa tierna ¡Echiza el lugar! Linda ella es ¡Echiza el lugar! ¡Echiza el lugar! ¡Echiza el lugar! ¡Echiza el lugar! Linda, linda, está moviendo los pies Linda, linda, linda y bella Linda, esa hermosa Linda y doncella ¡A vos vas o sí! ¡Uh, uh! ¡Oh manía! Linda, 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 que bonita y chula, linda, que bonita y bella, linda, y mi corazón, linda, que pertenece a ella, cógelo Linda, 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 linda Enamorado de esa niña hermosa Pero qué bonita y chula Pero qué bonita y bella Y mi corazón Pertenece a ella Pertenece a ella Pertenece a ella Y otras llenas de alegría Que las quiero recordar Mi gente dice presente Patrocinando nuestra labor Y por eso entregamos Alma, vida y corazón Cuento con mi gente Y los llevo en mi memoria Quiero decirles cantando Juntos haremos historia Quiero que sepas Lo digo de frente Que no funciona Si no está mi gente Mi gente buena Te lo repito De corazón Si no está conmigo Ey, 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 ey Que no funciona Pero sabe lo que hace Amo, paso, sí Oh, oh, la manía Se lo coge la hora Se lo pongo de frente Se lo pongo de frente Yo no funciona Se lo pongo de frente Si no está mi gente Se lo pongo de frente Mi gente buena Se lo pongo de frente Quiero cantar Se lo pongo de frente 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 María está de moda y los latinos que están escuchando en Estados Unidos, me estoy dedicando esta canción con simpatía de los muchachos de la María, mi padre bueno, me está escuchando de corazón, le estoy cantando, mi Dios del cielo, que grande tú eres, me diste me ahora, toda mi gente, agradecerte, en esa canción, todo lo que haces, nos da tu amor, ay padre bueno, ay padre santo, me dan un bebé, y así te canto, mi Dios del cielo, como todos los hombres, en la noche de hoy, te quiero cantar, te quiero cantar, te quiero cantar, te quiero cantar a la nicomOffs de laordinación, te quiero cantar, te quiero cantar, cadavt nuclear dólar, te quiero cantar, te quiero cantar, te quiero cantar, te quiero cantar, si te canto, mi gente está contigo, cuento con mi gente, el público que nos ayuda, ellos son el corazón, nuestra música regala, hemos vivido estos dioses que nos han hecho llorar, y otras llenas de alegría que no quiero recordar, mi gente dice presente patrocinando a nuestra voz, y por eso le entregamos al móvil y corazón, cuento con mi gente, y los llevo en mi memoria, quiero decirles en tanto, juntos haremos historia Díselo, quiero que sepa, díselo, lo mismo que plante, díselo, 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 quiero cantar, díselo, mi corazón, díselo, díselo, otro lotito, díselo, de la misa tía, díselo, de los muchachos, díselo, de la manía, díselo, y pa' de vuelo, díselo, y pa' de mal, díselo, me da hambre, díselo, que a ti me canto, díselo, lo que ha tenido, díselo, la clase janta, díselo, que no es tan amor, díselo, que a Dios le encanta, díselo, el que me entrevera, díselo, puede cantar, díselo, díselo, en algún lugar, ay, pa' de vuelo, que a ti me canto, de la manía, díselo, de la manía, díselo, iet, 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 iet. ¡Gracias mi pueblo!